Información de última hora, el ministro de Gobernación se encuentra dando una conferencia de prensa. Escuchamos. De prensa me acompaña el equipo político estratégico del ministerio e indico político estratégico porque es efectivamente en este equipo donde se hacen patentes los planes, las estrategias para que después los equipos táctico-operativos hagan viable lo que planteamos en el plano estratégico. Y para mí es importante mostrar que lo que hacemos es un trabajo de equipo, no es un viceministro que en su área toma decisiones o un ministro que toma decisiones verticalmente, sino que estamos trabajando viendo todas las aristas del tema de seguridad que son prevención, anticipación, inteligencia, investigación criminal y contención, y de igual manera rehabilitación. Un mes con seis días tomamos posesión. Un mes con seis días salimos aquí todo el equipo a las cinco de la mañana después de la actividad de toma de posesión del presidente para hacernos cargo de este despacho. Un mes con seis días donde encontramos algunas cosas importantes, interesantes y buenas porque encontramos equipo en policía y en las otras unidades que estaban comprometidos y siguen estando comprometidos por la seguridad del país. También encontramos otra parte del ministerio donde los temas de procedimiento, los temas administrativos también tenían lógicas de las cuales estamos cambiando y en su momento les contaré más detalles. Pero la conferencia para hoy es fundamentalmente para hablar de algunos temas que me interesa comunicarles. Es importante señalar que en este mes seis días no hemos descansado en cumplir lo que el presidente Bernardo Arevalo nos ha dado como mandato y es priorizar los temas fundamentales que le afectan a la población. Y el tema, por excelencia, ustedes ya lo saben que lo he dicho siempre, es el tema de las extorsiones. En esa línea, el día de ayer se realizó un operativo anti-extorsiones que generó la captura de 45 personas vinculadas a los dos grupos más importantes de pandillas, el barrio 18 y la mala salvatrucha y también la captura probablemente de algunos, o me corrijo, la captura de imitadores que obviamente se tiene que demostrar en la sede judicial las responsabilidades y el nivel de responsabilidades. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las capturas y 45 capturas? Solo en el caso de imitadores en una cárcel, no estoy hablando de imitadores fuera, hay algunos que generan mil llamadas diarias, lo que puede significar en situaciones bastante favorables a la población que de mil, supongan si ustedes, 15, 20 por ciento caigan en la lógica de la extorsión. Estamos hablando de mil 200, 150 personas diarias que después en diferentes niveles caen en el tema de la extorsión. Capturar 45 personas dedicadas a la extorsión significa fundamentalmente que una cantidad considerable de guatemaltecos, de empresas, de pequeños comerciantes, de personas que día a día trabajan para obtener el alimento para su familia, no van a recibir una llamada extorsiva. Falta mucho, por supuesto, pero tenemos que empezar con algo y ser consecuentes y con una continuidad de trabajo en ese sentido. Es importante en esta dinámica señalar el tema de la denuncia. El teléfono 1574 está ahí para que ustedes como medios me hagan favor de trasladarlo a la población y si la población nos está escuchando o viendo, no olvidemos este número, 1574. Muchas de las llamadas que se dieron en ese teléfono permitieron el operativo contra las extorsiones el día de ayer. ¿Esto qué significa? Las llamadas que el ciudadano hace en la denuncia no son desatendidas, son atendidas. El problema está muchas veces en el nivel, la ubicación de las personas, pero estamos permanentemente trabajando. Por otro lado, quiero anunciar que en la línea precisamente del combate a las extorsiones, el día de hoy, 21 de enero, estamos presentando y vamos a presentar, y les pido por favor que pasen adelante, el equipo multidisciplinario de control de acceso penitenciario. Este es un esfuerzo de continuidad en el combate precisamente de las extorsiones. Hemos dicho con insistencia y ustedes nos han preguntado, incluso algunos nos han criticado, en el buen sentido de la palabra, que está bien las riquizas, que hay que continuar con las riquizas, pero qué pasa con después de los tres días que tiene efecto positivo las riquizas, cuando de nuevo entran ilícitos a los centros penitenciarios. Para ello hemos creado este equipo, que tiene un objetivo fundamental, y el equipo fundamental, voy a leer, el objetivo tal cual está planteado por el sistema penitenciario, que es evitar el ingreso de objetos ilícitos a centros de privación de libertad. Contamos todavía con un equipo con limitaciones de recurso humano, pero vamos encaminados a fortalecer todos estos aspectos. Un equipo que es importante señalar va a tener la tarea de poder controlar en este momento con ciertas limitaciones, y ¿por qué lo digo? Porque nos hace falta tecnología. Ustedes saben muy bien que el cuerpo humano es usado como dipósito para introducir ilícitos en los centros penitenciarios. Nosotros como institución del Estado tampoco podemos ser intrusivos en el cuerpo humano y la privacidad de un cuerpo. Entonces tenemos nuestras limitaciones para poder identificar ilícitos. Pero estamos anunciando que también levantaremos un evento de compra. Esperamos, estamos ubicando el presupuesto para comprar escáner de rayos X, precisamente para no tener que ser intrusivos en el cuerpo humano, pero identificar a través de estos sistemas tecnológicos cualquier tipo de ilícito que alguien quiera introducir a través de su cuerpo. Pero mientras eso llega, empezaremos a tener estrategias tácticas de bloqueo de estos ilícitos a través de las visitas. Nos falta mucho en este tema, vuelvo a insistir, nos falta bastante. El camino es extenso para recorrer, pero tenemos que empezar a caminar, y lo estamos haciendo con contundencia y con seguridad de que, como lo he dicho, la criminalidad va a encontrar en esta administración una institucionalidad que va a responder a las necesidades de la población. Otro tema que es importante en esta lógica es que por muchos años hemos hablado de la importancia del bloqueo de la señal telefónica. Efectivamente, el bloqueo de la señal telefónica ha significado una necesidad y en algunos momentos en que se pudo aplicar en años pasados dio resultados efectivos. Lamentablemente no siempre fue exitoso porque los privados de libertad lograban siempre arruinar los bloqueadores. Se sigue insistiendo ahora y se nos dice qué pasa con los bloqueadores. Hay diputados con toda la razón del mundo de insistirnos sobre el tema de los bloqueadores. El problema que tenemos ahora o la característica que tenemos ahora es que el bloqueo de señal telefónica ya no es la salida para evitar las extorsiones. Las extorsiones a través de líneas telefónicas con celulares normales ya prácticamente no es utilizado por los privados de libertad, sino que se utilizan los mecanismos de llamadas alternativos de carácter digital a través de internet. WhatsApp, Signal, Telegram, el propio sistema de Facebook, Telegram que tiene ya la función de las llamadas telefónicas. Los privados de libertad entendieron que las llamadas directas de teléfono son más fáciles de identificar porque se llama de un teléfono y se puede identificar fácilmente, aunque se puede hacer también obviamente con los servicios de telefonía de estas redes sociales. Estamos invitando también el día de hoy y convocando a las empresas telefónicas para generar una mesa técnica para encontrar una salida tecnológica que nos permita efectivamente no bloquear la señal telefónica, sino que bloquear los accesos de servicios de internet a los centros penitenciarios. Hay mucha tecnología que estamos conociendo que sirve para eso y que además nos daría un plus. Y el plus es que no haríamos una interrupción de las líneas telefónicas de la gente, de los ciudadanos que viven alrededor de los sistemas carcelarios, de los centros carcelarios, perdón, lo que nos va a evitar parte de la crítica del uso de bloqueos de señales. Esto no es inmediato porque tenemos que encontrar el camino de la tecnología, pero con el hecho de que logremos una mesa técnica donde estén los expertos de las telefónicas implica fundamentalmente el poder avanzar en este tema. Es decir, hemos dicho y el señor presidente lo ha insistido desde el momento en el cual se plantearon el tema de los 100 días en la época de transición, que la extorsión es el fenómeno criminal que más nos preocupa. Seguimos avanzando en otros temas porque seguimos avanzando en el tema precisamente antinarcótico, que vamos a seguir trabajando con mucha insistencia. Y recuérdense el eslogan que tenemos, no hay mañana, la seguridad es hoy. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a dar paso a las preguntas por parte de los periodistas. Así que nos informan quiénes estarán aquí ya con las... Estas eran las palabras del ministro de Gobernación en esta conferencia de prensa en donde hacía referencia acerca del megaoperativo contra los extorsionistas realizado ayer y el cual dio como resultado 45 presuntos extorsionistas capturados. Asimismo, se refería al equipo multidisciplinario del sistema penitenciario al bloqueo de señal telefónica en las distintas cárceles de nuestro país. Con esta información nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. No nos cae.